... Bueno, esta feria fue creada por la propia Sociedad de Empresarios, el Ayuntamiento, como no puede ser de otra manera, por la polla, y lo que tratan los autónomos, los empresarios locales, es de divulgar sus productos. Son pequeños emprendedores, pequeños comercios, que tienen un producto de calidad, pero que lo reflejan para mostrarlo a toda la comarca del Bajo Aragón. Se da a conocer el producto, se dinamiza sobre todo la actividad, no solo en una comarca, sino en las vecinas, y eso es importante, pero sobre todo es importante que se externalice de alguna manera lo que está muy localizado, y es una muestra para que la gente vea la calidad de los productos y de lo que se está haciendo en pueblos como el Mar de las Matas. Yo siempre comento que cuando me recorro los pueblos de la comarca siento una gran satisfacción cuando veo a la gente unida, celebrando eventos y culturales y demás, pero sobre todo el día de hoy para mí es muy importante, porque en los tiempos actuales que los empresarios sean capaces, aparte de su trabajo, que tienen que estar de lunes a lunes, porque si no, no hay manera de salir de las cuentas, que sean capaces de montar una feria para exponer sus productos. Entonces yo creo que es un motivo de gran felicitación para todo el Bajo Aragón y sobre todo para ellos. En este pueblo, desde el 2007, desde que empezó la crisis, pues estábamos en 1.500 habitantes, desgraciadamente hoy en día estamos en 1.290, último censo. Entonces, claro, esto solo se puede conseguir con la implicación de todos los ciudadanos y más aún de los pequeños emprendedores que tienen sus comercios, sus negocios, que les cuesta un sacrificio muy grande, pero que sin ellos la vida en los pueblos sería mucho menos atractiva. Tenemos todos los servicios, tenemos tejidos, tenemos ferreterías, tenemos de todo tipo de cosas y entonces hace que la vida en el pueblo sea muy agradable. Al final, cuando hablamos de sector servicios, parece que es fácil, que todo es muy normal y sin embargo, pues de ese sector goza en cantidad el mar de las matas y da trabajo, no solo aquí, sino en los alrededores, en los pueblos de alrededor. Eso es de admirar y es de admirar que se sepa, que se sepa cómo está funcionando este tipo de sectores, pero que se sepa también otros como el sector primario, que aquí también hay una muestra importante por el cooperativismo, que es una actividad que trabajan muy bien también aquí en este municipio y bueno, pues insisto, sobre todo la calidad que se puede mostrar y ese potencial es importante en una feria de este tipo. Te ofrecemos todo lo que es ferretería, pero desde el extrodomésticos que hemos incorporado con la cadena máster hasta todo lo que puedas necesitar, vamos, de todo. Desde un tornillo y una arandela, vamos, a ventiladores, neveras, congeladores, todo, de todo. Y con la otra empresa tenemos las instalaciones que te instalamos todo lo que nos puedas comprar, te lo instalamos nosotros, calefacción, electricidad, fontanería, o sea que lo tenemos todo en completo. Producto fresco que producimos nosotros mismos y a la vez un poco de herboristería, frutos secos, variedades, cosas un poco extrañas que no se encuentran normalmente. Yo de normal no hago ferias, lo que pasa es que aquí en el pueblo me gusta colaborar con la asociación de empresarios y siempre bajo a colaborar, siempre que ha habido feria pertenezco a la asociación de empresarios y siempre bajo a colaborar, porque tengo la tienda física aquí en el pueblo, en Mar de las Matas, pero aquí bajo y hago compañerismo. Bueno, pues ya llevamos unos años bajando, entonces ofrecemos todo el producto que tenemos nosotros, principalmente el espárrago verde, que estamos ya terminando la campaña, entonces pues ofrecemos un poco eso, todo el producto que tenemos, tanto vino, vermouth, bueno, diferentes temas que en la tienda vendemos todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!